Unos versos muy lindos que tratan sobre la belleza de una mujer que le atrapa. Le atrapa en su más pura intimidad, en el que recorre su cuerpo la memoria. En cada palabra describe con fineza las cualidades de la persona que ama, en los que cada verso expresa sus sentimientos y pensamientos sobre ella. Cien sonetos de amor, de Pablo Neruda. Desnuda, eres tan simple como una de tus manos. Tienes líneas de luna, caminos de manzana. Desnuda, eres delgada como el trigo desnudo. Desnuda, eres azul como la noche en Cuba. Tienes enredaderas y estrellas en el pelo. Desnuda, eres enredonda y amarilla como el verano en una iglesia de oro. Desnuda, eres pequeña como una de tus uñas, curva, sutil, rosada hasta que nace el día y te metes en el subterráneo del mundo como en un largo túnel de trajes y trabajos. Tu claridad se apaga, se viste, se deshoja y otra vez vuelve a ser una mano desnuda. Desnuda.